En el Senado, apenas ingresé, se hizo un recorte en todo el plantel, principalmente en la cantidad de secretarías. Se ha hecho un recorte en la cantidad de contratos que habían. Hemos recortado hasta el café del Senado y estamos viendo cada uno de los detalles para ver dónde más podemos ajustar. Si bien el Senado ya venía con un ajuste importante, que con ese ajuste se construyó justamente el edificio en el que funciona hoy el Senado y con eso se ahorró un montón de alquileres y oficinas que estaban linderas a la legislatura. El gasto que se produce por la legislatura en completo, diputados y senadores en Mendoza, es el 0.4% del presupuesto provincial. 0.4%. Y respecto a los aumentos de sueldos que tuvieron el Congreso la semana pasada, los cambios que han tenido algunos asesores ministeriales que asumen ahora como ministros y por lo tanto tienen otros sueldos. ¿Cuánta responsabilidad tiene un ministro? ¿Cuánta responsabilidad tiene un presidente? ¿Cuánta responsabilidad tienen quienes toman las decisiones para todo el país? Y estamos hablando de sueldos de 2.000 dólares, o sea, lo mismo que gana un lavacopas en Europa. En algunos casos de 4.000. En algunos casos de 4.000. Sí, puede ser, puede ser, puede ser. Pero hay que medirlo con la cantidad de responsabilidad que tiene cada una de esas personas. O sea, tienen a cargo un país. Tienen a cargo un país. Sí, quería volver un poco sobre lo que estábamos hablando en materia de educación, porque la vicegobernadora dijo, entre otras cosas, que justamente como no había resultados en las universidades, había que revisar qué se hacía en las universidades y en todo caso justificar si se recortan los presupuestos de las universidades. Pero también dijo, no hay resultados ni en primaria ni en secundaria. ¿Eso sería el argumento como para recortar fondos acá en la provincia también en esa materia? A ver, lo que se ha hecho en la provincia no ha sido recortar fondos, sino optimizarlos. En ningún momento se han recortado, pero sí se han optimizado y se han hecho con números. Se han hecho evaluaciones. Es una de las pocas provincias que hace evaluaciones de lectura, evaluaciones de matemática. Y a partir de esas evaluaciones se van tomando medidas como incrementar la capacidad lectora, la capacidad de interpretación de textos. Y estamos teniendo mejorías, mejorías paulatinas, porque esto no es de un día para otro. Esto lleva años. O sea, mejorar un punto en cualquiera de esos estándares lleva años. Y estamos viendo que estamos teniendo mejorías con respecto al resto del país. Y también nos han felicitado al Banco Mundial por los logros que se está teniendo en la provincia respecto a eso. Sí, pero en materia de resultados, Ebe, seguimos teniendo una deuda tremenda, por ejemplo, con los que egresan de la secundaria. Históricamente en Mendoza se superaba escasamente el 50% de los chicos que ingresaban a secundaria que terminaban saliendo de la secundaria. Digo, me parece que eso también hay que verlo. Eso se está tratando de mejorar, se están tratando de mejorar las currículas, se está tratando de mejorar también la salida que van a tener los chicos al día de mañana. O sea, que esos chicos que salgan tengan alguna capacidad para poder trabajar si es que no pueden seguir la universidad. Entonces se está evaluando todo eso, incluso se está trabajando con el sector privado, con el SEM, para ver la posibilidad de mejorar la formación de esos chicos que salen de la secundaria.